Estamos viendo una iglesia ya camino a Sibiu, después de Besigiswara, y tiene tres murallas, esta la primera, la segunda y la tercera más arriba. Una de las historias más interesantes se llama Latore de los coliuches en la edad media. ¿Cuántos lugares? Es como si el templo se fuera detenido aquí. Ya se quitó un poco el frío, está muy padre. Vamos a ir viendo esta. ¿Qué es la plaza? ¿Qué pasa? Tanto que se vede luego. ¿Como? ¿El templo se quedó? Gracias. Gracias. Qué bonita, eh? Ahí la puse detrás. Gracias. 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 Cervezas caseras Bueno, vamos a tomar y a cenar Se les fumando sus fotos ¡Vamos juntos! Seleccionamos Música 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 Esa es la iglesia y estos son los ojos de Sirio. Música 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 Música